Ya llegó la Navidad. Es un buen momento para hacer balance del año transcurrido. El 2019 ha sido un buen año para la ciudad, pero lo mejor está por llegar. El 2020 comienza una década mágica para Fuenlabrada y os invito a que sigamos trabajando juntos en este sueño. ¡Feliz Navidad! ¡Os deseo lo mejor!